28 de marzo se anuncia la lectura de la sentencia. Es un día que estamos esperando todos los peruanos que todavía creemos en la justicia. Yo todavía creo que en este Perú, en mi querido país, en el que he nacido y en el que me pienso morir, porque yo no me pienso ir de mi país, creo que todavía hay jueces probos y creo que todavía hay decencia. Aunque han pasado muchísimos años para que los papás puedan dormir y cerrar círculos, puedan dormir tranquilos. Ustedes han sido testigos en estos dos años que tenemos en el programa. Hemos entrevistado a muchos padres de familia que después me he enterado que se han enfermado, que tienen una historia muy complicada familiar porque imagínense, se muere un hijo y luego no hay justicia. Entonces, el doctor Nakazaki desde el principio ha sido el abogado defensor de la familia. Está hoy día en el programa, lo hemos invitado aquí y también al doctor Delgado Aparicio para que ambos nos den un halo, una ráfaga de esperanza y que nos digan finalmente qué es lo que va a suceder este 26 de marzo. Doctor Nakazaki, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, milagros, gracias. Luego de la tragedia de la discoteca Utopía, dos años luchamos en el Ministerio Público para que se abra proceso y cuando estábamos a tres años de proceso, Alagas y Solahoff recurren a Alberto Kimper y hacen un habeas corpus donde nos anulan el proceso y todos lo regresan a foja cero. Prácticamente siete años tuvimos que luchar en una acción de amparo para que se reconozca que ese habeas corpus era fraudulento y que debían regresarnos al proceso en la etapa que lo anularon. ¿Siete años tuvieron que luchar, doctor? Siete años. ¿Y cómo resume estos siete años? Bueno, sin menospreciar a mis colegas que han defendido y defienden a C. Solahoff y Paz, nosotros hemos tenido dos grandes enemigos. Uno es la fiscalía, que ha actuado como abogado tan eficiente como nunca he visto con C. Solahoff porque armaron una cadena de impunidad y luego la sala que tuvo a su cargo este amparo. El amparo demoró siete años, de los siete casi todos en primera instancia. ¡Qué horror! Con un presidente de sala, Soler creo que era el apellido. Carlos Martínez Maraví y se excursó de ira y fue Soler. Un señor Soler que evidentemente prácticamente reñía a los padres por tratar de luchar que se haga justicia y finalmente la sala constitucional y social de la Corte Suprema ha declarado que ese habeas corpus era una trafa, era fraudulento, reabrió el proceso penal y ahora el 28 de marzo tenemos lectura de sentencia que conforme a las normas que rigen el código o el proceso sumario, nos permite advertir que debe haber una sentencia condenatoria donde esperamos una condena por 29 homicidios dolosos y una pena ejemplar para los autores de ese delito. Permítame hacer una pausa para luego regresar a algo que me parece muy preocupante que usted acaba de decir, pero le tengo que dar la bienvenida a Luis Delgado Aparicio y hemos escuchado su voz. ¿Cómo está, señor Delgado Aparicio? Buenas noches, bienvenido al programa. Encantado, Milagros. Muchas gracias por nuevamente invitarnos. Hoy día me acordé mucho de ti y por eso llamé a la señora ministra de la Mujer, que no conozco, para agradecerle por las palabras de tu maravilloso reportaje a página completa el día de ayer en El Comercio, cuando la señora ministra de la Mujer dice es imperdonable que en 11 años y medio no exista justicia de la utopia. Es verdad, dijo que era lacerante para una sociedad como la nuestra y yo estoy de acuerdo con ella, pero demasiados años tratando de conseguir justicia. Usted es uno de los padres y me va a perdonar por esto que voy a decir en este momento, pero a Dios gracias usted está vivo. Hay papás que han muerto, que se han enfermado. Usted es un hombre resistente, valiente, pero conozco muy de cerca el caso Utopía y creo que los periodistas hemos sufrido con ustedes. Hay muchos papás y mamás que ya no están aquí y que se fueron buscando solo justicia. ¿Cómo resumiría estos años? Le he preguntado lo mismo al doctor Nakazaki. ¿Qué dice usted? Yo quisiera brevemente, me va a permitir el término, pero lo que ha hecho el doctor Nakazaki es propio de un samurái. Un samurái porque ha luchado 11 años y medio, amigo nuestro, y cuando me llamaba y me decía, dicen que la fares negra con dos blancas, ¿qué voy a hacer? Y hay dos periodistas colegas suyas que se han burlado y han dicho, usted no gana el asunto de Utopía, usted les ha inventado a los padres este delito por omisión impropia que la misma fiscal de la nación dijo que no existía. Punto número uno. Punto número dos, quisiera entregarte lo que son estos nueve angelitos que me acuesto y me levanto pensando en ellos y si bien tengo tres hijos, dos vivos y uno en el cielo, tengo 28 que se me han sumado. Por favor, doctor, son los 29 jóvenes que fueron, que murieron. Aquí está el señor Delgado Aparicio, es papá de Verónica. De Verónica. De Verónica. ¿Cuántos años tenía Verónica? 23. 23, eso, en la memoria todavía no me falla felizmente. Y dice, pudimos ser uno de ellos, el Perú necesita justicia, no más Utopía. Es verdad, pudimos ser cualquiera de nosotros. Acá están los dos presuntos, tengo que decir hasta el 28, presuntos vecinos. Aquí está Alameda y Zolofov. Y este alfas. Uno viviendo en México, uno viviendo en Miami. El de Miami tiene cuatro pasaportes, que después te voy a explicar. ¿Ellos son los que recibirían condena este 28 de marzo o, digamos, serían absueltos o condenados, doctor Nakazaki? Sí, ellos, Percy Nor fue condenado por homicidio doloso, 29 homicidios dolosos en un proceso. Ellos escaparon porque una fiscal inventó un hecho, pero la justicia, aunque tarda, pero finalmente llega. Y a David Ramón se lo llevó por varios muertos. Sí, claro, sí, tremenda peliculina. Luego Percy Nor pidió, le dieron rabaja, pero ahora está en la cárcel cumpliendo 15 años, ¿no? Primera vez que entrego esta resolución de la jueza Úrsula Ruiz Sánchez, citando para el viernes 28 de marzo, que como dijo el doctor Nakazaki, cuando uno es inocente le pasan la notificación por debajo de la puerta. Cuando uno es culpable, le lee la sentencia. Está notificando a los procesos. Y a los percibimientos. Ajá, está notificando a los procesados Paz Rabines y Azizola Hofgate para sus concurrencias a dicha diligencia bajo apercibimiento de proceder a la lectura de la sentencia con la presencia obligatoria del Ministerio Público. ¿Qué significa esto, doctor Nakazaki? Que para asegurar que no siga eternamente este proceso, la jueza ha utilizado todos los apremios que garantizan que con su presencia o su ausencia se va a leer la sentencia. Muy bien, aquí está. Me voy a la pausa, pero miren, este es el 21 Juzgado Penal Reos Libres. El expediente está aquí, el 08-132. Bueno, es un largo número, pero en efecto se llama a Paz Rabines y Azizola Hofgate para sus concurrencias a la diligencia. La justicia tarda, pero llega, señores, siempre. Y esta vez ha tardado demasiado para el gusto de todos los peruanos. Vamos a preguntarle varias cosas. El viernes pasado nosotros hicimos un memorex sobre el audio de Alfaro y de Kimper. Se rebodeaban, ¿no es cierto?, sobre el caso Utopía. Ahora, de repente después de la pausa lo podemos volver a recordar para que el doctor Nakazaki nos explique un poco. Él acaba de decir algo muy, pero muy preocupante. Nunca, como en este caso, la fiscalía se convirtió casi en el abogado defensor de Azizola Hof. ¿Qué nos está tratando de decir el doctor Nakazaki? Que hubo corrupción, que corrió plata en la fiscalía. ¿Qué fiscales? Eso hay que tomar nota. ¿Qué fiscales estuvieron metidos en esta vergüenza pública que ha dado el Poder Judicial durante tantos años? Vamos a ir a la pausa. Delgado Aparicio me dice que fueron 12 fiscales. ¿Qué vergüenza? Me está soplando. 12, me dicen. 12. ¿Qué náuseas da esto? ¿Pero quiénes? Después de la pausa nos vamos a enterar. Y le voy a preguntar al doctor Nakazaki si Ramos Heredia, el famoso primo de Nadine, estuvo o no metido en el anticucho. Ya venimos. Amigos, no sé, pues abogados defensores de Ramos Heredia en Twitter, en Facebook, me han un poco más y quemado. No es cierto en la hoguera que estoy mintiendo, que ese audio es fraudulento. Pero lo cierto es que Alfaro le dice a Kimper que el último peldaño en el caso Utopía para ver este recurso de amparo es Ramos Heredia. Vamos a recordar y luego le voy a preguntar todo lo que sucedió en este caso al doctor Nakazaki. Por si acaso Ramos Heredia es el candidato, la estrella, el gran primo de Nadine Heredia a fiscal de la Nación. ¿Cómo resuelvo yo? Claro. Ahora dije acá que hay que esperar. Acá hay que esperar todavía no se puede captar el tono. No está con un peldaño más. Bien, vamos a ver quién es el de arriba. Ya sé quién es ya. ¿Quién es? Carlos Ramos. ¿Carlos? Ramos. ¿Ramos qué? No me acuerdo el segundo, pero ya está conversado de hace un mes, ¿no? Ah, ya, ya, muy bien. Sí, y el más, hoy ya lo llamamos también de nuevo. Ya, ya, ya. Bueno, por favor. Está ya parando el lapicero. Sí, sí. Ahora, si él declara la queja infundada, se acabó, ¿ah? Claro, claro, esa es la idea. Sí, ya no puede hacer nada, porque el último había colpo, fue muy claro. Claro, muy claro, diciendo que este era como su fiscalía ad hoc. Sí, ¿era qué? Como si fuese su fiscal ad hoc. Claro, pues sí, sí. Se lo desuelve y eso es. No hay otro fiscalía. Así es. Como su fiscal ad hoc, ¿qué? ¿Qué es un cochado? Ya han visto cómo hablan, ¿no? El último peldaño es Ramos Heredia. Se regodean. Ya hemos hablado un año con él, dicen. Carlos Ramos, dicen, ¿ah? No dicen Ramos Heredia. Hay que ser precisos. Pero yo le he preguntado a muchos papás de Utopía, ¿quién era Carlos Ramos? Y todos me dicen Carlos Ramos Heredia. O sea, a ver, vamos a ver si nos estamos equivocando. Doctor Nakasa, ¿quién era Carlos Ramos? Bueno, eso debió responderlo la fiscalía en dos investigaciones. Entonces, presentamos el audio para que se investigue penalmente los actos de corrupción que era evidente que existía tras el audio. Y presentamos una denuncia ante el órgano de control del Ministerio Público en ese momento a cargo del doctor Avelino Guillén. ¿Es verdad que él lo archivó? Bueno, sí, él lo archivó. Él lo archivó. ¿Y por qué? Y no me dejará mentir. Bueno, quedó una explicación a medias. Porque me dijo, algún día te explicaré las razones de por qué me he visto forzado a archivar esto. Avelino Guillén, el que acusó a Fujimori, ¿no es cierto? Justamente porque lo emplazaba. Justamente le decía, para que me demuestres que eso no fue ideológico y es tu convicción jurídica, esa misma fuerza que te he visto en el caso Fujimori, quiero que la apliques en este caso. ¿Avelino Guillén archivó y nunca le dio una explicación jurídica? No, nunca. ¿Qué me está diciendo? Nunca, y peor, y en el otro caso, ni siquiera nos dejaron participar. La fiscal no hizo una sola diligencia. ¿Quién era la fiscal? No recuerdo en este momento quién era la fiscal de ese caso. Claro, tantos fiscales que le han metido, pero Dios mío. Y le pedimos a Avelino Guillén también, como fiscal de control, que él intervenga. ¿Y qué dijo? Bueno, delante mío llamó, pero al parecer no le hacían caso. Porque lo cierto es que en primera y en segunda instancia, en dos etapas, la fiscalía no nos dejó intervenir, archivó el caso sin ninguna diligencia y actualmente tenemos un amparo, tenemos un amparo donde estamos pidiendo que haya investigación. ¿De ese audio? De ese audio. Perdón. La fiscal superior se llamó Chávez Gil. Ese es en la denuncia penal. Bueno, la fiscal superior dijo que esto tenía el curso que lo ha mencionado. Que tenía que seguir. Pero todos los abogados que he consultado me han dicho que esa redacción no es de la fiscal Chávez Gil, que se lo hizo un doctor Carlos Ramos. Hay un solo Carlos Ramos. Eso es lo que quiero preguntar. ¿Hay varios Carlos Ramos en la fiscalía? Hay un dato muy importante que yo no lo sabía y que lo sacó Ricardo Uceda. En una investigación que hizo hace poco, se ha publicado en la República. Yo no sabía que Albina Chávez Gil, que es la fiscal que refiere a que era fiscal anticorrupción y que era províctima en todos los casos. El día que llegué a donde ella le dije, vengo feliz, porque como usted es províctima, bueno, ahora somos 29 víctimas, pero no sabía que ella lo reemplaza a Carlos Ramos. Ahí sigue el actual fiscal supremo. O sea que si analizamos... O sea, Albina reemplaza a Carlos Ramos heredia. Y Uceda razona bien. Si el diálogo se refiere a que tenemos hablado desde hace un año a quien va a ver la queja, es si va a ser Ramos. ¿Quién iba a eso? Quiero preguntarle. Por favor explíquenos a todos los televidentes, a los que no somos abogados. Cuando ellos dicen, va a haber la última queja, él es el último peldaño. ¿De qué están hablando? Que solo el fiscal Ramos Heredia iba a decidir si... En ese momento para nosotros era un fiscal Ramos. Yo honradamente al fiscal Ramos Heredia, primera vez que lo conozco a raíz de toda esta captura y batalla que hay por la Fiscalía de la Nación, que es muy triste, dicho sea de paso. Ahí recién lo he conocido. ¿Usted lo sabía? Él dice que es fiscal penal, yo al menos, y bueno, en algunos casos he intervenido, nunca lo he visto. Ya. Entonces, no sabía quién era. Ya. Ni sabía qué rol tenía, porque cuando sube la queja nos encontramos con el fiscal Chávez Gil. Que paró todo. Bueno, lo que dice el doctor Delgado, yo lo corroboro porque le he tenido como fiscal la anticorrupción en 100.000 casos. Cuando estamos en el mundo jurídico, sabemos cómo escribe cada uno, qué canta y qué no canta. Ya, ¿y cómo es la fiscal Albina Chávez Gil? Bueno, toda la vida, menos ese caso, siempre fue pro-víctima. Y para ser un tema objetivo, la Corte Suprema, así como ha declarado fraudulento el habeas corpus, ha declarado igualmente fraudulento el archivo que hicieron, en primera instancia la fiscal. Oh, ya que linda el pozo. Y en segunda instancia esta fiscal. Ya que linda el pozo. Yo lo que me baso es en el dato de Uceda, que él refiere que el antecesor de Chávez Gil era Carlos Ramos Heredia. Ya, ¿por qué usted dice que 12 fiscales, doctor Delgado Aparicio, estaban metidos en el gran anticucho contra Utopía? 12 fiscales en primera instancia, porque la exfiscalía de la Nación, la señora Nelly Calderón, obligó a estos fiscales a que no reciban las denuncias, a que las declaren improcedentes en todo caso. ¿Obligó a que no reciban las denuncias? Que tramitaba todo esto, se llamaba el doctor Enrique Vázquez de la Farda, que en paz descanse. Y me dijo que estaba avergonzado de haber visto todo esto. Y el doctor... Pero, perdón, perdón, un segundo. ¿No está exagerando Delgado Aparicio, doctor Matasaki? No, es correcto. ¿No les recibían? Teníamos que ir con un notario. Costa Sáenz. Notario Costa Sáenz para decir, abren la ventanilla. El chino Méndez era el fiscal de Cano en primera instancia, y tuvimos que pararlo hasta donde él. ¿No les recibían los papeles? No, no recibían. Los de mesa de partes. O sea, los de mesa de partes eran fiscales y calificaban... ¿Por orden de quién no les recibían? Para que sean todos los fiscales. La doctora, la doctora fiscal de la Nación, Nelly Calderón, cuando le planteamos la primera vez el tema de que esto era homicidio doloso por omisión impropia, o sea que homicidio doloso no solo es matar queriendo, sino matar sabiendo, y ahí respondo a tu pregunta de los alcaldes. Si yo sé que las piedras caen, si yo sé que el público pasa, y yo sé que el público puede morir, y yo soy el responsable de la seguridad del público que circula por la calle, y no hago nada, homicidio doloso por omisión impropia y la pena es de 6 a 20 años. Eso es lo que creó el caso Utopía. Ah, o sea, no estamos tan equivocados, ¿no? Podemos denunciar a los alcaldes. Violar normas de seguridad, matar personas violando normas de seguridad, digo no queriendo, sino sabiendo que mato, eso es homicidio doloso. ¿Por qué no saben, ah? Ya ha habido accidentes, ya una discreción, perdón, doctor Delgado, pero ellos van a decir, ah, pero no ha muerto nadie, doctor Nakazaki, ¿usted qué está hablando? Sí, pero el problema es que, bueno, el primer chico que murió es el monopardo Figueroa, iba conmigo en el carro al colegio. O sea, sabemos perfectamente, es como los ómnibus hechizos. Así es. Hace cuántos años el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha dicho que no pueden circular los camiones que han convertido en ómnibus, y todos los fines de año los padres de la patria renuevan. La gente que se muere es homicidio doloso por omisión impropia. Homicidio doloso por omisión impropia. Matar sabiendo. Eso fue el caso Utopía. Totalmente, porque los administradores abrieron una discoteca sabiendo que no había sistema de seguridad contra incendio, y sabía que si había incendio, la gente se iba a morir, y ¿qué lo hicieron? Lo abren y hacen espectáculos de fuego. Clarísimo. Y los dos, lo que se ha dicho bien, él es el autor de todo esto. Pero la sala penal suprema, y en eso tienes milagros a razón, no solamente es muerte, quien causa lesiones o muerte es delito doloso. O sea, el chico accidentado que le cayó, que le rompe el brazo, la pierna, o la cabeza, esa lesión es delito doloso de 6 a 20 años. Clarísimo. Vamos a ir a una pausa, porque quiero... ¿Qué tienen ese papel? Me causa curiosidad, pero... A mí me ha preocupado cuando yo les decía a ustedes lo que ha dicho el doctor Nakazaki, la fiscalía fue abogada defensor, ¿cuántos fiscales? Y el doctor Delgado Aparece dijo, 12. ¿Quiénes son? Eso es lo que queremos saber ahora. Porque si todos los fiscales son perlitas, en verdad deberían de irse, ¿no? Si algo tienen de conciencia, si algo tienen de vergüenza en la cara. Yo no sé, pero el fiscal Avelino Guillén, ojalá acepte venir al programa. Normalmente yo lo tenía como al fiscal Avelino Guillén, como dice el doctor Nakazaki, como un hombre probo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué archivó? No entiendo. Si él, pues, era el fiscal en el caso Fujimori, ¿qué le pasó en el caso Utopía? ¿Por qué calla en toda esta captura de la Fiscalía de la Nación? Lo espero que hable. Usted está esperando que hable. Total, si él es muy elocuente. Yo estoy esperando que hable también. Después de la pausa vamos a hablar con el doctor Nakazaki y con Delgado Aparece. Por supuesto, todas las personas implicadas siempre bienvenidas en este programa. Ya regresamos. Ya, no me he olvidado del fiscal Ramos Heredia. Ya, yo sé, en Twitter todos están molestos. Claro, por supuesto. Liz Geraldine dice, ah, Liz Geraldine es del caso de, Dios mío, por favor ayúdenme para recordar bien, del caso del niñito que tenía autismo, ¿no es cierto, Liz Geraldine? Espero estar recordando bien tu caso del niñito que lo encontraron, ¿se acuerdan? Muerto en las vías del tren. Miren lo que está diciendo Liz Geraldine. En mi caso, el fiscal Ramos Heredia no sanciona al fiscal corrupto de Santanita César Espinosa. El tema más grave que creo que hay que investigar ahí por la salud del Ministerio Público es si es verdad o no y si habrá investigación, lo que decía Uceda, que todos los fiscales de Ancash fueron retirados para favorecer al presidente regional. Exacto. Como un hecho de esa magnitud, no ha sido, si es que no ha sido investigado, por cierto. Y dicen que el presidente regional de Ancash es súper amigo de Ramos Heredia. Ahí hay una serie de temas que hay que investigar. ¿Cómo es usted el fiscal Ramos Heredia? Bueno, yo no lo conozco. Funcionalmente nunca lo he visto. En toda mi carrera profesional, le escuché que él dice que es fiscal anticorrupción. Yo estoy en el sistema anticorrupción desde el caso Curi. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Y me llamó, en el tema del audio, yo pensé, bueno, no será él porque resultó que era Sonia Albina Chávez Gil. Pero después que Uceda ha determinado, sí, ahí me ha generado una duda muy grande. Doctor Delegado Aparicio, ¿quiénes son los 12 del patíbulo? Son los fiscales que estaban dirigidos por Nelly Calderón. Fiscalía 4ª, 7ª, 9ª, 13ª y 44, 46 y 51, según el ayudante de Nelly Calderón, que era, si me va a descansar, mi gran amigo, compañero de Universidad de San Marcos, Enrique Vázquez de la Faga, que me dijo, todos los expedientes que Nelly Calderón tiene interés van a estas fiscalías, especialmente a la 44 y a la 46. Pero lo más importante. Un día lunes me entré a un audio, lo consulto con el doctor Nakashaki y me dice, lo mejor sería que se presente en la Coordinadora de Derechos Humanos. presentamos el audio de todo el periodismo, lo presenté a la Fiscalía, todavía no quiero decir quién fue el que autorizó mi firma, si es el abogado, me citaron a mí, a la Fiscalía, los 20 días, tomaron mis declaraciones y después lo archivaron. Y el escribano, actuario, secretario, lo acaba de decir del doctor, a ver, no bien, le digo al señor, ¿cómo van a archivar una cosa tan seria? Me dijo, esa es una directiva que ha venido de la Fiscalía, porque es un audio que ha sido obtenido, que a ustedes se lo han dado a la mano. ¿Y por qué valían los audios del 2000 y del 2001? Ah, esa era otra época. ¿Por qué? Porque cuando decía usted el 2001, se refiere a los vladivideos. A los vladivideos, todos valieron, menos el nuestro. ¿Y quién autoriza esto? Quien está a mil kilómetros políticamente de quien habla. ¿Quién? El doctor Ronald Gamal. A ver, perdón. Ah, el doctor Ronald Gamal. El ex procurador. Nosotros fuimos a la coordinadora, porque el doctor Lacazaki me dijo que sea un órgano independiente el que presente el audio de Kimper con Jorge Alfaro, para que Jorge Alfaro... Es verdad, firma a Ronald Gamal. Él autorizó. Sí. Con él fuimos a la Fiscalía de la Nación y con Roberto Valverde. Claro, y de verdad, usted y Ronald Gamal están en las antípodas. En las antípodas. Sí. Y ya dice Chahís que... Ella era fiscal de la Nación, lo derivó todo donde Avelino Guillén. Me tomaron declaraciones. Fui con Roberto Valverde y cuando me dio Avelino Guillén, se salió por la puerta y Roberto Valverde, que nos está escuchando, ya está mucho mejor de salud, te manda muchos cariños. Me dijo... Le dijo, doctor Avelino Guillén no se vaya, ¿por qué no está aquí? Claro. Es que me tengo una reunión y no puedo ver. El doctor del Gapar y yo quiero saludarlo. No, 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 no puedo, no puedo. Se fue. Para que todos entendamos, Roberto Valverde es... Padre de Utopía. Padre de Utopía. ¿Por qué los Vladivideos sí valieron y por qué este audio no valió? Sería ilógico, ¿no? No había la única respuesta que podría haber que no a todos los miden con la misma vara, ¿no? No, pues, pero si los Vladivideos sí valen, este audio también tiene que valer. Y no solo valen. Yo nunca taché un Vladivideo. Usted nunca tachó. Nunca taché. Nunca taché un Vladivideo porque no podía negar la utilidad pública que tenían. Lo grave acá es que no es el tema del audio, sino de todos los actos de investigación que debieron realizarse, que no se realizaron. Y como repito, la Corte Suprema ha establecido que tan fraudulento fue el habeas corpus de Kimper que anuló el proceso penal y toda esta investigación fiscal. Ya el Poder Judicial ha establecido que fue irregular. Ya estableció. Así es. Doctor Nakazaki, lo que ha pasado en el caso Utopía, digamos, si me lo puede decir abiertamente, porque imagino que no puede acusar, porque luego lo pueden demandar, en fin, pero digamos si me pudiera... El doctor Delgado aparece y dice, yo sí voy a acusar. Está bien, porque además así se tiene que defender a los hijos, pero primero con el abogado y luego con el padre. Si usted tuviera que, como abogado, defensor que ha sido, decirnos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ha corrido plata? ¿Se han aceitado a muchos fiscales? Que ha habido una cadena de impunidad es evidente. ¿Ya? Es evidente que ha habido una cadena de impunidad. Yo en algún momento pensé que era por un criterio jurídico. Decía, bueno, de repente la fiscalía piensa que esto es culposo y no es doloso, pero no recibirnos escritos en mesa de partes. Una fiscal provincial, Ana María Santiago, justo del caso Asisolahov y Edgar Paz, no quería acusar. No quería acusar. Tuvimos que ir tres veces en control jerárquico al fiscal superior, tres veces para que el fiscal le ordene y finalmente acuse. ¿Por qué no quería acusar? ¿Qué excusaba? Porque era abogada de estos señores. Por plata, es lo que dice Delgado Aparicio, por plata. ¿Qué ha sido todo esto, doctor Delgado Aparicio? ¿Una gran aceitada? Cuando en el programa del 2013 de Roxana Canedo, tú eres muy joven, pero la eres boliviana, entrevistó a Nelly Calderón y dijo, el doctor Nakazaki le están mintiendo a los padres. El delito de misión impropia no existe. La Corte Suprema acaba de decir que es de 6 a 20 años. Fui a la réplica y le expliqué a la fiscalía de la Nación. No aceptó el informe del Congreso de la República que decían que eran culpables de todos los sujetos. No aceptó el correo electrónico de Panorama donde Percy North le pide plata de Zolajov porque dijo que era exactamente como eso. Es obtenido de una fuente que no es. Cuando Percy North le pide plata a Edgar Paz, tampoco lo acepta. Tampoco aceptan el audio. ¿Cómo nos defendíamos? Por eso es que el doctor Nakazaki me llamaba interdiadamente a decir, no hay manera de defendernos. ¿Por qué? Porque han repartido todo el oro del cuarto de Atahualpa en la fiscalía. Porque no hay otra forma de explicarlo. Mayor aún, cuando ganamos esto ya el fin del año pasado, me llamó Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de los Humanos. A mí lo mía, pero también en las antípodas políticas. Lucho, te felicito por esta lucha enorme. De 11 años en ese momento. Le digo, digo, ¿cuánto debe durar un proceso penal? En la Corte Penal Internacional en Europa. ¿Cuánto? Y en la Corte Interamericana de los Humanos de 3 a 4 años. Y a usted le dure. No hay caso en el mundo que dure 11. Qué vergüenza. Y Univisión, Univisión, en noviembre del año pasado, dijo en el Perú...